Tenemos el Reglamento de la Ley General de la Coca, Ley 906, Decreto Supremo 1318, de 6 de septiembre del 2017, del Gobierno de Evo Morales. En el capítulo 3 de Comercialización, artículo 23 de Mercados de Coca, inciso 1, señala, se reconoce en el Departamento de La Paz el mercado de Adepoca y en el Departamento de Cochabamba el mercado de Sacaba. Eso dice la normativa, pero desde entonces, 2017, el Gobierno trató de controlar la organización sindical de Adepoca y supeditarla a las seis federaciones del Chapari, que con esta ley tienen ahora coca legal. Pero los cocaleros de los yungas se resistieron a ello. En esa lucha hay dirigentes que han ido a parar a la cárcel, como Franklin Gutiérrez. Otra forma de querer controlarlos es con la creación de un mercado paralelo, hoy encabezada por Arnold Alanes, primero en Urujara y ahora en Villa del Carmen. Y la resistencia continúa y hace tres días que soportan la represión policial. Hoy el viceministro del régimen interno, Ismael Telles, los convocó a una reunión a los dos grupos, a Adepoca y al grupo de Alanes. Pero los cocaleros de los yungas ya le respondieron que para asistir a esa reunión, primero se cierra el mercado ilegal de Villa del Carmen.